Revive, ahí, Renz desde el norte, Renz desde el norte, es el staff de BGM Nos ponemos más en la pelea, Kanguro por parte de Bakubara, Kami Primer player Kanguro, Kami exactamente, segundo player, Jonhu Viper ¿Con el Ultra 2? ¿Has pronto esta pelea o me equivoqué yo? A ver, veamos Con Ultra 2, KQC Kami Quick Combination versus el Burst Time de Viper, que siempre, siempre es Siempre está ahí, siempre es la opción Buena opción también por parte de Kanguro para sacarse la presión de las Burnings ambigua Inicia el match con bastante agresivo por parte de Kangoo Regerte la situación, Jonhu, bastante rápido Si hablamos de agresividad, Jonhu se caracteriza por ello Jonhu, más que un jugador agresivo, Jonhu es un jugador explosivo Una vez que te logra conectar lo que sea, se viene una pesadilla por delante Buen setup, bastante low ahí Lo saca de la esquina Ambiguo Buen cross-up Que bueno ¿Kanon Spike, no? No 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 tira el Ultra 2 No, no tira el Ultra 2 Exacto Jonhu se llega a la primera pelea Como tú decías, Jonhu Es cosa de que entre a su juego Y está en graves problemas Exacto Siempre va a ser complicado tener a Viper Y a Jonhu encima Setup 6 Buen setup por parte de Jonhu 6 gan ahí Agarre al Focus Vamos Ambiguo Burning La especialidad de la casa, como decía Panta en la liga Uy Bien Gran combo Presión Buena salida por parte de Jonhu Uy, que ambiguo es esa Burning Te cae muy encima esa Burning, es demasiado complicado verlo Setup Va por el chipeo Jonhu, excelente Excelente, excelente Jonhu se llega a la primera pelea de esta clasificatoria WSG Chile Realizar al 2-3 de noviembre en el centro de extensión de la Universidad Católica Ay, ay, ay ¿Cómo se nos viene esto? ¿Cuál es la táctica de Gusano? Me equivoqué mucho De Canguro Debería ser un poco más agresivo Canguro Y abusar de la presión cuando Viper no tiene barras Uy, big combo Bastante duro Qué rápido que está jugando Jonhu Un fake cross-up Golpea adelante, cae atrás Reset con agarre por parte de Jonhu Que no conecta Uy, jugó mucho Buena reacción por parte de Jonhu Setup de Hooligan imbloqueable Imbloqueable entre comillas porque es un agarre pero Se lo saca de buena manera Jonhu Las reacciones que está mostrando Jonhu Son lo que más me impresionan la verdad Camilo Bastante rápido también en su juego Jonhu Nada que enviarle a players extranjeros Bastante buen nivel se está exhibiendo Guau, qué rapidez por parte de Canguro Combo completo, Vortex Buena opción por parte de Canguro Guau Churyuken vs Churyuken Excelente Canguro, vamos Mucha Mucha gente apoyando esto Buen low, hay que tener cuidado con el ex-seismo de Viper Mala opción por parte de Canguro hacer eso Ambiguo Castigo completo, casi 50% y se nos va Siento que esto se nos va a terminar Puede ser la opción Alguien que me diga que está pasando Uy, era el multado Combo Uy, el comeback Uy, qué bueno lo que hace Jonhu Bueno, muy bueno Excelente Bien jugado por Jonhu, bien jugado por Cangu Y eso todo lo que está en sus manos para poder llevarse el match Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video